Acá estamos entrando a una pequeña caleta llamada Caleta Angosta, ubicada en la provincia de Huasco, muy cerca de Carrizal Bajo, acá en la región de Atacama. Son aproximadamente las 6 y media de la tarde y no se ve nadie por acá, pareciera que las casas están todas desocupadas ya que no se ven habitantes, no se ve gente por estos lados, aquí al fondo se ve una pequeña placita. Acá estamos en la parte de la costa ya, a la orilla del mar, con bastante roca, no se ve mucha playa con arena, digamos. Esta pequeña caleta tiene una población aproximada de 50 personas, ya que en su gran mayoría las casas son ocupadas solamente en verano. Al igual que los pescadores, podemos apreciar solamente 4 botes, los cuales comprenderían lo que es la caleta propiamente tal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rolando Viajero Rolando Viajero Rolando Viajero Rolando Viajero Rolando Viajero Rolando Viajero